¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El acuario! Peppa alimenta a Goldy el pez. ¡Es hora de cenar, Goldy! ¡Goldy no come! Se ve un poco triste. Creo que se siente solo. No tiene amigos peces. Tal vez Goldy podría visitar el acuario. ¿Qué es un acuarurio? El acuario, Peppa, es un lugar donde hay muchos peces. ¿Te gustaría ir al acuario, Goldy? ¡Eso significa sí! La familia lleva a Goldy el pez al acuario. Ojalá encontremos un amigo para Goldy. Estoy seguro que sí, Peppa. El acuario tiene todo tipo de peces. Hola, señorita Liebre. Hola. Díganme cuántos boletos quieren. Dos adultos y dos niños. Y un pez, por favor. El pez entra gratis. El acuario tiene todo tipo de peces, señorita Liebre. Oh, sí. Probablemente. ¡Qué bueno! Porque estamos buscando un amigo para Goldy. Espero que encuentren uno. ¡Disfruten el acuario! ¡Gracias! La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. Goldy quiere aquí encontrar un amigo para él. Uno de ellos podría ser amigo de Goldy. No. Son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldy, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. Papá Cervito, hay un pez enfrente de usted. ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Guau! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldy? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí. Me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldy? Eh... No. Es como un... dinosaurio. Solo queda una sala. ¡Oh! ¿Qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. ¡Guau! La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Guau! ¡Hay un pez con orejas enormes! ¡Es un pez conejo! Es la señorita liebre con un traje de buzo. ¡Oh! Está limpiando el acuario de peces. La señorita liebre dice hola. Es difícil hablar bajo el agua. ¡Hola, señorita liebre! Este fue el último acuario de peces. ¡Oh! Y no encontramos un amigo para Goldy. ¿Qué hay en la otra sala? Es el café del acuario. ¡Ah! ¡Qué bien! Es mi sala favorita. Hola, Peppa. ¿Ya encontraste un amigo para Goldy? No. ¡Ah! ¿Quién es ella? Es solo Ginger, mi pececito dorado. Le encanta el acuario. ¡Oh! ¡Oh! Parece que Goldy encontró una amiga después de todo. ¡Goldy ya no está solo! ¡Hurra! Y Goldy puede visitar a Ginger todas las veces que quiera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy Peppa. Prrrr. Soy Peppa. Prrrr. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ja, ja, ja, ja! Soy Peppa. ¡Pepa! ¡Pepa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡La luna y las estrellas! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, hoy tenemos algo especial. El Abuelo Liebre ha venido a hablar de cohetes espaciales. ¡Cohete! A George le gustan los cohetes espaciales. ¡Hola, mis niños! El Abuelo Liebre tiene una voz muy fuerte. ¿Qué tengo por aquí? ¿Una roca? Sí, pero no es cualquier roca. ¡La encontré en la luna! Mi papá vende rocas en paquetes de cinco. Sí, gracias Freddy. Y no tienes que ir a la luna para conseguir una. Sí, si quieres una roca lunar. Abuelo Liebre, ¿cómo llegó hasta la luna? Volé en un cohete. Es muy pequeño. Este es solo un modelo. El cohete en el que fui era enorme. ¿Saben cómo contar hasta cinco? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Pero cuando van al espacio, cuentan hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tienen que gritar. ¡Despeguen! ¡Lo más fuerte posible! ¡Despeguen! ¡No los escucho muy bien, niños! ¡Despeguen! ¡Varoom! Ahí estaba volando por el espacio. ¡Oh! Y luego descendí en la luna. Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? Sabían que se puede brincar muy alto en la luna. ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí. Así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El Abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. El Abuelo Liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí. Está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso iré de inmediato. Hola, Abuelo Liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga ah, por favor. Ya veo. Sí. Es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir ah ahora. Más fuerte. Así está mejor. No como siempre, pero va mejorando. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba a punto de decirnos lo más emocionante. Oh, sí. Lo más emocionante fue que escribí una canción. ¿Quieren escucharla? No. Gracias. Gracias. Sí, por favor. Hoy al levantarme solo pude ver la luna y estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas. Hoy al levantarme solo pude ver la luna y estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas.